Como lo habíamos previsto, planificado a partir, usted sabe que egresaron 18.000 nuevos policías y esto nos permite sin descuidar la seguridad ciudadana ir normalizando una situación que por las circunstancias conocidas hubo que suspender la presencia de público visitante, lo habíamos previsto para después de la Copa América y en ese sentido ya con el Ministro Renato ha trabajado con los clubes, con la AFA para que en Junín, en Sarandí y en Ezeiza este fin de semana, viernes, sábado y domingo, haya cada uno de esos días un partido con local y visitante. Néstor Kirchner y yo siempre tuvimos esa visión de que tenían que estar en la cancha los dos, entonces para hacer una aplicación gradual como dice Daniel Scioli donde vayamos yendo de menor a mayor, incorporándolo y dándole un tratamiento de ordenamiento propio de las fuerzas de seguridad que garantice que eso lo puede dominar sin inconveniente, que yo no tengo duda que lo puede dominar, hay que tratar de trabajarlo inteligentemente para resolverlo y darle la oportunidad que pueda ser así, pero es una idea de Daniel Scioli, no hay que minimizarla.